Si para los alumnos de guitarra tenemos la escala pentatónica que es una escala básica que tienen que saber con esta escala nosotros podemos complementar piezas, podemos incluso improvisar y es una escala muy primordial que tenemos que tener en el conocimiento Bien, nosotros empezaremos en la, el sexta cuerda, el quinto traste y de ahí pueden ustedes ir copiando el video, poco a poco pueden ir pausándolo para prender la escala Del mismo modo podemos hacer el ejercicio para subir Bien, así es como se compone nuestra escala y nosotros podemos entonces conforme vayamos teniendo más práctica hacerlo completa y mucho más fluido Con esta escala nosotros podemos improvisar blues, podemos improvisar rock, podemos improvisar incluso cuando se nos pida acompañar nosotros podemos con esta escala sacar muchas melodías Tenemos que estar en la menor, nosotros podemos transportarla a cualquier traste que nosotros necesitemos que en este caso es la nota que nos están pidiendo entonces tenemos una herramienta más en nuestra guitarra la podemos usar en guitarra eléctrica que es donde más se usa o en guitarra acústica como la tenemos en este menor Recuerden que podemos tener estos ejercicios en la página de la Academia Zavala Soy el profesor Alfieri y estamos con ustedes para lo que necesiten cualquier duda Academia Zavala, Lulín